Como un aporte de la gobernadora del Valle de Lilian Francisca Toro Torres al Festival de Arte de Palmira Ricardo Nieto, Bellas Artes y el Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incol Ballet, integrarán la danza y la música en una majestuosa función teatral este domingo 15 de octubre con la presentación de la obra Carmina Urana en el Coliseo de Exposiciones de Palmira. Vamos a integrar 178 artistas, entre bailarines de la compañía de ballet de Incol Ballet, como los 45 músicos de la banda departamental del Valle del Cauca, nuestra banda patrimonial y 110 coristas. La dirección coreográfica estará a cargo del maestro Gonzalo Galguera, en la dirección musical el maestro Remo Shecato y la dirección coral a cargo de María Claudia Ferreira y María Teresa Potes de Bellas Artes. Luces, color y la integración de lo que es la danza, la música y los intérpretes corales es magnífico. La presentación de la obra Carmina Urana estará en otros espacios y municipios del Valle del Cauca. Iniciamos descentralizando este gran proyecto que tenemos ofrecido a la comunidad y aspiramos irlo llevando a los municipios del Valle del Cauca. La función será este domingo en el Coliseo de Exposiciones de Palmira a las 7 de la noche.